¡Muy buenos días! 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 en un comercio, en un hotel, su trabajo la absorbe bastante y viene muchos sentimientos de culpa porque llega a la casa y a lo mejor no puede ser todo lo que ella inconscientemente quiere ser. Una pregunta así, derivado de lo que ha comentado doctor, pero se la voy a hacer así, literal como lo he visto, ¿se vale que mi pareja no me permita trabajar? Así se la pregunto, ¿se vale que mi pareja no me permita trabajar y que me quede haciendo el rol de ama de casa? ¿Es válido? Yo creo, voy a contestar lo primero así en concreto y voy a ampliar un poquito, yo creo que no se vale, no se vale que ningún ser humano, así sea mi pareja, bloquee mi libertad, bloquee mi desarrollo, porque además la parte profesional es un desarrollo en la mujer y en cualquier ser humano. Y si la mujer se ha estado preparando, ha estado estudiando, ha ido ascendiendo en muchos aspectos de nuestra vida diaria, pues claro que una parte importante que debe tener la mujer es su desarrollo profesional. Si yo tengo una pareja que me limita esa parte, pues la verdad a la fuerza voy fuerte, pero realmente esa persona no me ama, porque a lo mejor él busca a otra persona que no es esa mujer, sino quiere una mujer que no trabaje, entonces no es la que tienes ahí al lado, no es esa mujer que está ahí contigo. Si tú la quieres cambiar, dicen que es más fácil conseguirte una que sea como tú quieres que sea y no cambiar a la que ya tienes, porque en primera es cambiar su esencia. Su esencia, exacto. Entonces claro que no se vale, yo creo que la mujer, una de sus partes trascendentales en su vida es el desarrollo profesional. Y sí se lo pregunto porque hay muchas amas de casa o mujeres, señoras, esposas, en fin, novias inclusive, novias. ¿Qué es lo que pasa? Que dicen, es que mi esposo no me permite ir a trabajar. ¿Cómo? Es que mi pareja no quiere que trabaje. Es que el papá de mis niños no quiere que trabaje. Y hoy día, por Dios, estamos en el año 2017, eso no es posible. La mujer tiene que buscar su desarrollo. Por eso, derivado de lo anterior, respuesta que usted nos daba, doctor, me permití hacer esta pregunta. Claro, claro. Pero entonces, un poco pudiéramos decir que relacionando con la anterior, entonces, el asunto yo creo que más bien es que no es que queramos hacer las dos cosas al 100%, o sea, las mujeres no tendremos que hacer las cosas 100 más 100, 100 supermujer, trabajadora, especialista, profesionista, etc. Enfermera. Más ser amas de casa, sino ver cómo podemos conciliar, llegar a un 100%, pero de un 50 y 50, pero también ahí tiene que entrar la pareja y tienen que entrar, en su caso, los hijos, para ayudarle a esa mujer con la carga de lo que es el sostener una casa y el también contribuir al tema de una corresponsabilidad por parte de todos. Así es. Ahorita me recuerda dos casos muy recientes. Una terapia individual con una mujer, donde ella, después de salir ahorita ya por su trabajo, su esfuerzo, está saliendo, pero tiene una crisis de ansiedad. Vi el libro que estaba diciendo ahorita. La ansiedad es una enfermedad de la época, ¿eh? Sí, cierto. Y queda un aumento, queda un aumento. Entonces, ella sale, después de mucho esfuerzo, yo la felicito a ella, porque de verdad le echó muchas ganas para salir y vencer a la ansiedad, venció a la ansiedad. Y ahorita que sale de la ansiedad, y me gustó mucho la última sesión, cuando me dice, es que me estoy dando cuenta que parte de lo que me llevó a la ansiedad es que yo en la casa parezco la sirvienta de la casa. Qué bueno que se dio cuenta. Tengo varones en la casa, tengo otra parte de mi familia, pero no me apoyan, no me apoyan. Yo hago todo, tengo que llegar a la casa, recoger, tengo que servir, tengo que lavar, tengo que hacer todo. Y pues me estoy dando que mis acompañantes de familia no están apoyando. No colaboran. A mí lo que me gusta, algo que me gusta mucho de la familia postmoderna, como todo tiene sus pros y sus contras, pero lo que me gusta mucho es la participación del hombre en esa familia. Pero no el hombre proveedor, el del siglo pasado, que en aquella época, en la familia tradicional, estaba bien. Exacto. Estaba bien, porque así eran los roles. Era su rol. Era su rol, el rol, el hombre hacía su parte. ¿Se acuerdan que hasta decía la mamá? A ver, no, el papá le decía a la mamá, a ver, ve a tus hijos. ¿Tus hijos? Pues como tus hijos. ¿Tus hijos? Sí. Y algo que me gusta de la familia postmoderna es que ahora el papá es muy participativo. El papá cambia pañales. Lava los trastes. Lava los trastes. Lleva a los niños a la escuela. Lleva a los niños a la escuela. Exacto. Acaba a ver una pareja hace unos días, en la semana pasada, donde ella es la profesionista, ella es la que gana más dinero, ella es la que aporta más material. Él sale a las 2 de la tarde a su trabajo y llega directo a la casa. A hacerse comer. Exacto, verlo en la comida. En la tarde está con los niños para las tareas. Hagan de cuenta que estamos viendo el rol tradicional, pero al revés. Y eso es por modernismo. Claro. Entonces, aparte, a mí me gusta que el papá participe más, que los hijos varones participen en la casa. Yo lo he dicho, un macho en este país lo hizo una mujer. O ayudó cuando menos. Cuando, a ver, hija, hazle esto a tu hermano. A ver, hija, recoge los platos de tu hermano. A ver, hija, plancha. Entonces, creo que es bien importante que el hombre también sea parte del trabajo. Claro, claro. Y, bueno, pues ahí se acabarían algunos problemas de los que veníamos platicando ahorita, ¿no? De la poca participación, entonces, justamente de la familia. Y, bueno, pues es el momento de, como vieron, se fue rapidísimo este primer espacio. Y, bueno, pues nos vamos al corte y regresamos en un momento. Muchas gracias. 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 Gracias.